¡Aquí viene el nuevo Challenger! Pero ya teníamos aquí verdadera realidad virtual de la buena Made in 90s. ¿Qué es la Virtual Boy? Pues ponernos un poquito en situación. Estamos en 1995 y ya un poco la Super Nintendo y la Mega Drive están muriendo lentamente, dejando paso a las nuevas consolas que serán la Sega Saturn, Playstation y Nintendo 64. Pero a la vez que anunció la Nintendo 64, Nintendo anunció la VR32 o la Virtual Street Boy. Esta cosa. ¿Qué es esta cosa? It needs your eyes. Virtual Boy. See it now in 3D. Bueno, pues esto, lo que se suponía que es, o como lo decían, es una semi-portátil. S-semi-portátil. ¿Cómo, cómo, cómo juegas a esto semi-portátil? Además, ¿hay alguna manera de jugar a esto sin parecer gilipollas? El caso es que el bicho es ya de 32 bits, de ahí que lo llamaran la VR32. ¿Y cómo funciona el sistema en 3D? Pues tiene dos pantallas que te muestran por aquí la imagen con un ligero desfase. Tú estás viendo dos imágenes diferentes con un pequeño desfase, lo cual provoca una cierta sensación de 3D. El problema, que solo podía tener una paleta de dos colores. La Game Boy tiene blanco y negro, hemos visto todo tipo de imaginario con respecto a esto, así que ellos pensaron los colores más jodidamente lógicos, que es rojo y negro. Además, con 32 bits, esto no se debería ver ligeramente mejor, ¿no? Es mucho mejor que una Game Boy. En general, el diseño es un poco una mierda, pero es que además, una curiosidad que tiene, es que tenía, en alguna parte, aquí al lado del controlador de mandos, tiene una pequeña conexión para que conectaras una Virtual Boy con otra para poder jugar. Pero nunca llegaron a sacar el cable de conexión para jugar. Aunque había gente que tenía cierta esperanza en la máquina, porque además es que fue diseñada por Gunpei Yokoi, que fue el que nos dio por una parte la Game Boy y además la genial Wonderswan, que luego hablaremos de ella. Era un gran diseñador y salió esto. La máquina solo salió en Japón y en Estados Unidos y su catálogo variaba de 19 a 14 videojuegos, dependiendo de tu región. Además, valía 180 dólares. ¿180 dólares? Por esto, no me extraña que se metiera el hostiazo en menos de un año. Otra curiosidad sobre la consola es que tenía un pequeño índice para que tú enfocaras mejor el propio videojuego. Y además, dependiendo de cuál fuera tu ojo bueno, podías utilizar esto para ayudarte a ver mejor. Y aquí tenemos el mando. Un mando curioso porque tenía dos crucetas. Era una época en la que Nintendo le importaba bastante el concepto de cómo jugar si eras durdo. De ahí el mando de la A64 que tuviera esas tres agarraderas, pero no tenía ni puto sentido porque no era asimétrico. Este sí es simétrico y la verdad es que es un diseño curioso. En sí no tiene nada de malo, tiene como unos gatillitos que puedes usar. Hay algún juego como el Tetris 3D que usa las dos crucetas, pero tenía una gran pega. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pilas. ¿Sabéis lo que pesa esto ahora? Es que es como tener un cojón de burro entre las manos que no termina de estar bien, bien colocado. Todo lo ergonómico que era el mando se pierde de golpe. Esto son los juegos de la virtual boy, amiguitos. Son curiosos porque no puedes llegar a ver en sí los pines. Pero bueno, cartuchito de, podríamos decir, tamaño parecido al de una Game Gear. Vale, además puedes notar que este Nintendo porque tiene los típicos tornillitos que tanto os van a quebrar la cabeza. Y lo metes boca arriba, por aquí delante. Todo listo. Ahora toca la genial postura para jugar. O sea, Virtual Boy es una consola en la que juega como un cincuentón que está mirando a ver si va a llover. Bueno, como podéis ver, la postura es cuanto menos curiosa. Además, yo que estoy jugando aquí semisentado. A ver, es algo de todo menos ergonómico. De hecho, en el propio manual de la consola te decía, ten cuidado porque te puede dar dolores de cabeza, de ojos o de espalda. Eso, declara comprarla, es algo que te incita evidentemente a llevarlo. Topidase para la Virtual Boy es una especie de Bomberman de puzles. Y es raro, ¿por qué? En primer lugar, ¿qué necesidad hay de sacar un juego de puzles en la Virtual Boy? ¿De verdad, eso aprovecha el 3D? Pero es que además es como una especie de sistema en L en el que tienes que juntar unos simbolitos para el final que acaben explotando. Problema que, como todo está en una paleta de colores roja, se hace muy confuso a la hora de jugar. Teleboxer. Este es un juego de lucha de robots donde el efecto 3D está bastante bien logrado. Se parece mucho a Punch Out, tienes que golpear al oponente y tienes que cubrirte más o menos en consecuencia. Y es más o menos adictivo, sin duda uno de los mejores juegos del catálogo de la consola. Además, el efecto 3D está bastante bien logrado una vez que te rompen la pantalla. Red Alarm es una especie de Star Foxy que probablemente sea de los juegos que más intentan aprovechar el 3D en la consola. El problema, que al no haber texturas y ser todo un conjunto de líneas rojas y negras parecido al Star Wars Arcade, llega un momento que no terminas de tener claro dónde tienes que ir. Vale que hay botón de acelerar y botón de frenar. Pero el problema es que con mucha facilidad uno se acaba quedando atascado en una pared porque no termina de tener muy claro dónde acaban las paredes y dónde empieza el mundo real. Además, ¿por qué constantemente pone Nintendo Virtual Boy, Nintendo Virtual Boy? Hay un mensaje que siempre pone Nintendo Virtual Boy y The Soft Presence. ¿Por qué? Imagínate que juegas a un juego en la Super Nintendo y todo el rato está Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo, Nintendo presenta Super Nintendo. El juego, uff, termina ser un poco tedioso más que nada porque veníamos de jugar a Star Fox y Star Fox es un juego mucho mejor en todos los niveles. V Tetris. El caso de V Tetris me duele especialmente porque cuando lo compraba creía que estaba comprando el Tetris 3D de la Virtual Boy. Pero no, V Tetris es un juego raro con un montón de iconografía y señales raras que no sabes si es una especie de Necronomicon raro y no tienes muy claro qué necesidad había de sacar el Tetris de toda la vida en la Virtual Boy. No tiene nada distintivo, nada diferente, salvo que da miedo las cosas que salen en pantallas. El resto es Tetris, nada más. Luego tenemos el Baseball 95. Bueno, pues un juego de béisbol donde haces lo típico que haces en un juego de béisbol y sinceramente es que aquí el béisbol no es muy popular. Mario Tennis probablemente sea el juego más famoso de la consola ya que es el que venía con la misma y bueno, lo bueno que nos ha dejado es todo el comienzo de la saga de Mario Tennis. El efecto 3D está bastante bien logrado, el problema es el de siempre, que la paleta de colores no acompaña y que además tiene un timing muy malo a la hora de darle a la pelota. No terminas de tenerlo claro en todo momento lo cual puede hacer que se llegue a hacer tedioso. Y por último tenemos el juego que sí que es ligeramente mejor o destacable de la Virtual Boy, que es el Wario Land. La verdad es que es un buen juego, es un Wario Land como los de la Game Boy de toda la vida, se deja jugar, pero no es que aproveche demasiado las capacidades 3D de la consola. Tan solo es verdad que tiene una capacidad especial que es que tienes que moverte en profundidad en los escenarios, sabiendo como dos niveles a modo de Fatal Fury, donde te tienes que mover entre una profundidad y otra. No es que marque una diferencia de juego demasiado atenuada, pero sin duda es algo a destacar. El mejor juego del catálogo de la consola si lo podéis conseguir. A ver, no quiero caer en el tópico de todo youtuber de ¡Oh, esto es una Virtual Boy! ¿Habéis visto qué mierda es esto o tal? A ver, está bien experimentar y sobre todo hablar de ella, ahora que va a salir todo el tema de la realidad virtual, si es que en el fondo estamos casi pagando por lo mismo y además miles de euros. Vale que es verdad que es una tecnología totalmente diferente y que nada tiene que ver con esta cacho mierda, pero... oye, por una parte está bien que investiguen, que miren cosas... ¡Problema! Si es que tiene... ¿Cuántos juegos tiene? Tenemos aquí 7 juegos y tenemos la mitad del catálogo de la consola. Apenas tiene con lo que jugar e incluso hay muchos juegos que a día de hoy en internet son súper caros por el hecho de que hay pocos, no porque sean especialmente buenos. Además mi recomendación es que el mejor juego que os podéis comprar para la máquina es el Wario World, o no Wario World y en sí no es un juego que sea necesario, que sea de Virtual Boy para ser... Bueno, en sí de hecho lastra un poquito los colores en rojo y en negro. Lo que de verdad está necesitando la Virtual Boy o necesitaba la Virtual Boy era un Doom, un Wolfenstein, un juego en primera persona para que tú de verdad tuvieras esa pequeña sensación de realidad virtual, una de carreras, alguna cosilla que de verdad permitiera sacar gustillo un poco más a esto, pero sin duda cuanto menos es un objeto friki que merece bastante la pena. Yo he de reconocer que a pesar de todo lo que dicen de que es una mierda, yo la quiero.